¿Qué es la agencia? En materia de seguridad vial hemos desarrollado un convenio que nos ha dejado unos resultados importantes, superamos la media nacional, quiere decir que Valledupar tiene unos indicadores favorables comparado con el promedio nacional del país, tenemos una disminución de accidentes de tránsito que sobrepasa el 10%, comparado con el año inmediatamente anterior del 2016. Este año 2018 venimos con un nuevo convenio con la agencia nacional de 750 millones de pesos que nos permite contratar un personal para pedagogía, se necesita mucha cultura vial, mucha cultura ciudadana, conciencia ciudadana, educar al conductor. Hay que insistir, repetir, persistir y nunca desistir de la pedagogía, la zanahoria, pero también nos están propiciando unos recursos para la señalización. La señalética es muy importante, es de lo que se quejan algunos ciudadanos en muchas partes del país que no ven el pare, que no hay un semáforo, que no hay una cebra, que cómo respetar una zona azul. Y por eso Valledupar ha venido en su proceso de señalización, de señalética. Creo que Valledupar puede ser un municipio modelo en el acatamiento voluntario de las normas de tránsito. Y por supuesto esta visita lo que hace es consolidar un proceso para este 2018. El general Castrillón ha sido un general muy comprometido. Tenemos como nunca antes un convenio con la policía donde tenemos 37 agentes de policía, donde ya ellos tienen 13 motos nuevas. Viene otro equipo de criminalística o laboratorio para el tema de accidentes. Venimos con más pedagogía, con más elementos, como con ahora vamos a recibir unos kits importantes. También venimos con el tema de señalización, de semaforización. Queremos con la agencia operar nosotros mismos, no vía concesión, el tema de las zonas azules y la fotodetención con la nueva reglamentación. Con esto es para privilegiar primero al peatón. El peatón tiene unos derechos y los otros modos de movilidad tienen que respetar al peatón, al viciusuario, al sistema estratégico de transporte público. Y por supuesto el carro particular tiene que respetar unas reglas mínimas. No se puede parquear donde le da la gana, tiene que respetar las zonas de parqueo, tiene que buscar. Hay gente que por ahorrarse mil pesos deja el carro en un andén, por ejemplo. Entonces, toda esta estrategia que está diseñando, que ha diseñado la agencia de seguridad vial, el Ministerio de Transporte, nosotros las hemos acogido como el plan de movilidad no motorizado que ya en Valladupar está operando, que ha sido uno de los frutos que nos dejó al país Alejandro Maya en su viceministerio. Y muchas otras estrategias que nos permiten a nosotros optar por la formalidad. Nosotros tenemos que dejar la piratería, la ilegalidad, esa conciencia del atajo, de que me monto un mototaxi porque me deja en la puerta de mi destino. No. Así nos toca hacer esfuerzos y caminar dos cuadras y que nos deje a dos cuadras en nuestro destino. Tenemos que optar por los transportes legales, por los transportes que pagan impuestos, que ayudan al medio ambiente y que nos permiten ser de esta una mejor ciudad. Entonces, el tema auditivo es otro de los temas importantes. Si ven, hay personas que son conscientes que en las zonas hospitalarias, por ejemplo, está prohibido pitar y hacen un uso indebido del pito. Y por eso, estas campañas, estos recursos importantes nos llevan a interiorizar normas, medidas como esta, el uso adecuado y además racional del pito. Hay ciudades en el mundo donde está prohibido pitar. Nosotros necesitamos volver a Valladupar, una ciudad sustentable, resiliente, sostenible, con unos ciudadanos resilientes, sustentables y sostenibles. No es hacer solamente ciudad, sino hacer ciudadanía y eso es lo que propende la Agencia de Seguridad Vial, buscando siempre un modelo realizable, de un ciudadano realizable con conciencia vial.